Hoy nos toca chistecitos Y ve el primero Dice que había un señor que estaba manejando con su hijita de 5 o 6 años Estaba manejando por la carretera Pero delante de ellos había otro carro Y en el otro carro estaba una pareja de esposos Entonces la pareja de esposos que estaban discutiendo Entonces la señora le dijo Entonces la señora le dijo La p*** que vence de un miedo Le saca un cuchillo de la tirada Le saca un cuchillo de la tirada Le agarra a la guay y fuuu Bota el peño Y fuuu Y danza por la ventana Y atrás estaba manejando el papá El señor con su hijita Y en eso el peño Cae en parabrisas Y el papá Se queda así no con la chiquita Y en eso el peño Y en eso el peño Y se vuela Sale volando Y el papá Puta que rico Y la chiquita Papito Y este Si hijita Dime ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Y el papá Bueno y le dice Si hijita Este Era un mosquito ¿Qué tal p***? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Si amigo ¿Qué desea? Este ¿Viste un fracito de auditería? ¿Qué? ¿Qué? Un fracito de auditería ¿Qué? Disculpe señor Un fracito de auditería No ¡Viste eso! A ver Disculpe un ratito por favor Vente a la tienda Y llama por teléfono de su pata El que estaba al lado A su amigo que era al lado también Y le dice a ver A ver Roberto Si Ah mira está Petito un patito acá Que yo estoy depuradito Ya esta Bumi Y el dueño de la tienda Se esconde para ver Que le dice El otro miraba y decía, que chucha está mal, que todo esto... Por favor, dime un artículo a mi tienda. Ah, cómo no, el bol. Y Sebastián, el otro gabo, lo saca una vaina, lo empaqueta y se lo entrega. Y el otro sorprende y le dice, oye compadre, ¿qué quiere el otro pata? ¡Ay nada! ¡Una vaina vaina! Bueno, y este es el último, este es un poquito más colorado, un poquito más colorado. Dicen que estaba un pata caminando tranquilo por la calle de ojos oscuros, ¿no? No, no, caminando así, a ojos oscuros. Y me hizo sentir una voz, así, del más allá. Oye, soy el diablo, tu alma o tu culo. ¿Qué? Bueno, no, no, soy un pez, soy un pez, estoy caminando, ¿no? Otra vez. ¡Oye! Soy el diablo, tu alma o tu culo. ¿Qué? No, 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 no pensé. Me voy, no más, no hay que ser. Última vez, soy el diablo, tu alma o tu culo. Y el diablo te dijo, ya está, te lo pegó. Bueno, ya, mi alma, mi alma no, pues mi alma no, no voy a ir a mi culo. ¿No? Y en eso el diablo te fue caer. Y se lo empieza, ya saben, a ver, ¿no? Y en eso el diablo está, le dice, ¿cómo te llamas? Roberto ¿Cuántos años tienes? 35 ¿Y todavía crees en el diablo, huevón? Bueno, para la próxima semana unos tres chistecitos más Ya nos vemos, chao, chao Si te gustó, dale like, ¿ok? Si te gustó dale like, vuelvo a repetir Y aparte de eso, escríbenos a nuestro correo Que está acá abajo en la descripción Chao, chao